En abril pasado, los servicios de inteligencia de los Países Bajos detuvieron y expulsaron a cuartos rusos por un supuesto intento de piratería informática. El ministro de Relaciones Expres de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que los cuatro ciudadanos estaban realizando un viaje de rutina. El caso se dio a conocer la semana pasada. No había ningún secreto en el viaje de los especialistas rusos a la haya en abril pasado. Era un viaje rutinario, no se escondieron cuando se registraron en el hotel, ni cuando llegaron al aeropuerto, ni cuando visitaron nuestra embajada. Fueron detenidos sin explicación. No se les permitió contactar con representantes rusos en nuestra embajada en los Países Bajos y se les pidió que se fueran. Todo pareció malentendido, especialmente teniendo en cuenta que en abril no hubo protestas ni se tomaron medidas contra nosotros ni en Moscú ni en la Haya respecto a este incidente. Lavrov también detalló que su oficina llamó a consultas al embajador neerlandés. La semana pasada, las autoridades de los Países Bajos aseguraron que en abril la inteligencia rusa intentó piratear la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. El Kremlin rechazó las acusaciones y aseguró que ninguno de los documentos presentados por los Países Bajos respalda la supuesta implicación de Moscú. CGTN en Español